Dicen que el sueño de cada día esconde rosas llenas de espinas Te araña el alma y te da la vida, pasa de largo va de puntillas Y en cada rincón se enciende otro sol Y la distancia se hace más coreta entre los dos Siente la magia del corazón Cada latido será un color Que pinte el cielo de tus fantasías Que moririce tu melancolía Si llevas dentro la magia del corazón Destinos que cruzan abismos pendientes Desde un hilo que mueve algún dios Los silencios se vuelven deseos Que cambian el rumbo de cada ilusión Donde se detiene el viento Nace el eco de tus besos Siente la magia del corazón Cada latido será un color Que pinte el cielo de tus fantasías Que moririce tu melancolía Si llevas dentro la magia del corazón Siente la magia del corazón Siente la magia del corazón